Las informaciones nocturnas a cargo de Ronald Rodríguez Solís nos dan sobre un caso donde una ciudadana de unos 37 años de edad falleció luego de una golpiza que recibió por unos supuestos compañeros de trago. Este hecho ocurrió en el barrio Jonathan González. Veamos el reporte. Josué Aguilar Navarrete, de 38 años, murió la noche de este miércoles en una calle del barrio Jonathan González tras sostener una discusión al calor de los tragos con unos supuestos amigos identificados como Douglas y Jerry, quienes lo agredieron a los golpes. La víctima al caer al pavimento impactó su cabeza en la cuneta. Ellos vienen discutiendo los cinco para acá. De repente yo miro que se empiezan a agarrar puñetazos. Pero sí, lo que participaron era el difunto Ali, Dula y el otro Chele que es del otro lado. Jerry, Jerry. Jerry. Y después de ahí, de uno de los golpes en la quijada que tuvo, el otro cayó en el costado de la cuneta. Cuando yo ya no rechonó ni nada, yo lo miré, ya no más juega. Lo quise yo, primera mentira, avisaba a su familia. Ya cuando yo vine, lo que es su familia, pero yo lo miré que él ya estaba sin signos vitales y morado. O sea que ya estaba como fallecido. Aunque el hombre no presentaba signos vitales, un ciudadano decidió llevarlo en un vehículo particular al hospital con las intenciones de salvarle la vida, pero esto era imposible. Cuando yo me di cuenta, yo estaba cenando, cuando escuché entrar una prima mía llorando, pregunté qué había pasado y mi madre me informó de que se murió Ali, lo mataron. Me dice, ¿a qué hora? Ahorita. Dice que lo llevan a Lenín Fonseca, pero a la media hora nos llegó la información de que él ya había fallecido. En el lugar se conoció que el ahora fallecido deja en orfandad a cinco menores, entre ellos un niño de 15 días de nacido. La policía del Distrito 1 de Managua, hora más tarde, realizó un operativo donde capturaron a Douglas y a Jerry. Los trasladaron de inmediato a la estación policial, donde serán puestos en manos del Ministerio Público por el delito correspondiente. Con cámara de José Benito Suazo, en Acción 10, Ronald Rodríguez Solís.